Bienvenidos a todos, bienvenidos. Continuamos con este intercambio de experiencias del segundo encuentro internacional de experiencias de prácticas pedagógicas. Esta es la sala número dos de Ciencias Naturales. Mi nombre es Yamile Pedraza Jiménez, soy docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y voy a tener a cargo la moderación de la sala número dos, que es sobre Ciencias Naturales. Entonces, pues agradecemos la presencia de los asistentes, de los asesores, titulares, profesores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy y las personas que se inscribieron a nuestro encuentro. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de nuestra primera experiencia, que es la guianza turística, una estrategia para la educación ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo del estudiante Javier Enrique Molano Malaver. Bienvenido, Javier, y vamos a presentar tu experiencia. Gracias. Gracias. El video de Javier, por favor, gracias. Gracias. Bueno, por algún problema técnico, vamos a esperar. Les agradecemos su paciencia. Gracias. Nos dan unos segundos. Listo. Buen día, mi nombre es Javier Enrique Molano, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy les voy a presentar mi experiencia pedagógica denominada la guianza turística, una estrategia para la educación ambiental. En el contexto de este proyecto se desarrolló en el marco de la práctica pedagógica investigativa y de profundización de la Licenciatura en Ciencias Naturales, impartiendo clases a estudiantes de octavo semestre de la licenciatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dictando la materia electiva disciplina número 3 de guianza turística, materia que busca potenciar la formación de los futuros licenciados sobre el reconocimiento de la riqueza natural y de su entorno, así como la búsqueda de métodos para dar a conocer este patrimonio natural. Esta materia se desarrolló bajo la asesoría del profesor titular Manuel Galvis y la asesoría de la profesora Yamile Pedraza. Situación que inspira la propuesta. Como lo menciona Torre, la educación y el turismo alternativo son una herramienta ideal para crear conciencia y aprender sobre el uso de la naturaleza en una forma sustentable, donde la guianza educativa ambiental permite interpretar, examinar y exponer características de un área y sus relaciones en diversos ámbitos, así como busca generar interés y participación del público para desarrollar e integrar a la comunidad en tareas de conservación. De igual manera, como lo menciona Peregrini, el mundo atravesa una crisis climática debido a diferentes problemáticas que lo atañen, tales como la contaminación, el agontamiento de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. De esta manera, pues se habían planteado unos elementos en la cumbre de la tierra, donde se definían políticas y acciones que podrían solventar esta problemática global y así mantener el equilibrio en los ecosistemas. Por otra parte, en el departamento de Boyaca, como lo menciona Arán C. Ramírez, está ubicado en el centro del país, donde los surca la cordillera de los Andes, la cual le proporciona una variedad de pisos térmicos y ecosistemas únicos. Y también, pues, posee una importante riqueza histórica, ya sea por los asentamientos humanos precolombinos y también por su papel en la obtención de la independencia del país. De igual manera, como lo menciona Gamba, a pesar de estos atractivos turísticos, existe una gran informalidad turística y un desconocimiento que se traduce en un turismo destructor que genera impactos negativos y desencadenan el deterioro del ambiente receptor. Así como lo menciona Pellegrini, la guianza educativa, mediante la interpretación ambiental, estimula al individuo a cambiar de actitud y a adoptar una postura determinada de tal manera que comprenda la necesidad de manejar en forma sustentable los recursos naturales, históricos y culturales. Finalmente, Rengifo menciona que la educación es el elemento central para generar conciencia donde la interacción con el medio ambiente se da en una base de valores para el desarrollo y aplicación de técnicas acordes a los planteamientos de desarrollo sostenible, en donde la comunidad en general es el actor principal. Desarrollo de la experiencia. Para el desarrollo de este proyecto se plantearon diferentes etapas con el objetivo de la materia de desarrollo, de desarrollar un proyecto de guianza turística con el resultado del trabajo de la materia, donde se agruparon, se realizaron diversos grupos que seleccionaron diferentes áreas del departamento de Boyacá para hacer sus análisis y estudios. Este proyecto está fundamentado en el aprendizaje experiencial, el cual se basa en los principios del constructivismo que busca por medio de experiencias con interacciones en el mundo real, la apropiación de conceptos que se organizen para la construcción del conocimiento por medio del aprendizaje significativo. Así como lo menciona de Iwi, existe una íntima y necesaria relación entre el proceso de experiencia real y la educación, en donde el entorno y el contexto influyen directamente en los procesos de aprendizaje. Finalmente, NOVO afirma que la educación ambiental no debe verse como una asignatura ni como un conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad, lo que nos obliga a generar este proyecto con una unión de diferentes elementos, tanto turísticos como educativos, para obtener un producto que genere un impacto positivo en las comunidades. De esta manera, pues, se abordaron diversas temáticas desde la cultura muisca, como también el tratar de explicar las especies sucedáneas para que los estudiantes hicieran una caracterización de estas especies. También se abordó también la entrevista en la encuesta debido a que los estudiantes tendrían que aplicar esas entrevistas para identificar problemáticas y conocimientos etnobiológicos de cada comunidad respecto a la educación. De igual manera, se abordó la política nacional de educación ambiental y también se abordaron temáticas como planificar un taller y la construcción de un taller debido a que, pues, los proyectos y las cartillas estarían también con elementos pedagógicos que explicarían todas las temáticas abordadas y que, pues, solicitarían el aprendizaje de las personas que fueran a ver este material. Finalmente, pues, se pudo obtener, gracias al trabajo de los estudiantes, ocho cartillas. Cada grupo generó su cartilla donde podemos remarcar, pues, la cartilla de guianza educativa para el páramo de Rabanal, una cartilla del puente Boyacá, un elemento histórico, así como un material bibliográfico del municipio de Soatá, del departamento de Boyacá. De igual manera, una cartilla de guianza educativa de la Laguna Verde. De igual manera, el sendero ecológico del bosque de Miraflores Boyacá, así como una cartilla de guianza educativa en la Recepa Natural y Protectora del Malmo. Un análisis de guianza educativa en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago de la ciudad de Tunja. Y una cartilla de guianza educativa de la Serranía del Pelito. De esta manera, pues, los estudiantes hicieron, debido a la temática abordada durante las sesiones, unas caracterizaciones, en este caso, de especies que, pues, eran las especies más representativas de cada lugar donde se observó diferentes especies, tanto vegetales y animales, que dentro de la clasificación de especies oceáneas, les permitieron generar este material para que las poblaciones y los turistas identifiquen la importancia de dichas áreas, así como las principales amenazas que se están generando y que están generando la presión sobre dichas poblaciones de especies y dichos ecosistemas. Aquí podemos observar otros elementos que fueron abordados y desarrollados en las diversas cartillas, donde podemos remarcar el chafiro, la rana verde, el calzadito cobrizo, y donde cada cartilla fue abordando sus elementos según el grupo que quiso hacer un énfasis. De igual manera, pues, se desabordó un componente pedagógico en donde se reforzaban los aspectos de enseñanza dentro del documento y la cartilla que integran los participantes a realizar acciones y reflexiones para que se desarrollen dentro del área estudiada y, pues, fuera de ella. Para así, pues, generar una realimentación por parte de los participantes como dibujos. ¿Tenemos problemas técnicos? ¿Me confirman, por favor, por interno si ya solucionamos el problema técnico? No sé ustedes si alguien en el chat me puede confirmar si pudieron ver. Yo estaba viendo algo borroso la presentación. Bueno, esperemos que se pueda solucionar. De esta manera, pues, los estudiantes hicieron, debido a la temática abordada durante las sesiones, unas caracterizaciones, en este caso, de especies que, pues, eran las especies más representativas de cada lugar donde se observó diferentes especies, tanto vegetales y animales, que dentro de la clasificación de la clasificación de la clasificación de las especies oceáneas les permitieron generar este material para que las poblaciones y los turistas identifiquen la importancia de dichas áreas, así como las principales amenazas que se están generando y que están generando la presión sobre dichas poblaciones de especies y dichos ecosistemas. Aquí podemos observar otros elementos que fueron abordados y desarrollados en las diversas cartillas, donde podemos remarcar el chafiro, la rana verde, el calzadito cobrizo, y donde cada cartilla fue abordando sus elementos según el grupo que quiso hacer un énfasis. De igual manera, pues, se desabordó un componente pedagógico en donde se reforzaban los aspectos de enseñanza dentro del documento y la cartilla que integran los participantes a realizar acciones y reflexiones para que se desarrollen dentro del área estudiada y fuera de ella, para así, pues, generar una realimentación por parte de los participantes, como dibujos, actividades lúdicas, resolver preguntas y acertijos que refuerzan estos temas abordados. De igual manera, estos talleres que elevaron los estudiantes fueron base para construir un taller que se aplicó en la universidad, semanal Planeta, del 16 al 24 de abril del 2021, en la institución educativa INEM de la ciudad de Tunja, en grados de sexto a octavo, en la cual, pues, se abordó por parte del autor y se hizo esta explicación de elementos del páramo, como la fauna, la flora, y también el ciclo del agua, huella hídrica y demás. Aquí podemos observar los resultados que generaron los niños a la hora de, pues, pasarles unos formatos donde ellos planteaban y marcaban los elementos que más les llamaron la atención y, pues, la fauna y la flora de la cual se fue abordada. De igual manera, también se hizo, pues, una selección de las especies y las partes de los frailejones y también, pues, una medición de la huella hídrica a medida de que ellos desarrollaban sus actividades diarias. Finalmente, pues, quiero agradecer a la profesora Yamile Pedraza, al profesor Manuel Galvis, a los estudiantes de la licenciatura en la electiva disciplinar número 3 de guianza educativa, que fueron los que generaron y trabajaron en estos proyectos, a los estudiantes de la institución educativa INEM y a la Escuela de Ciencias Naturales. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Muy interesante la propuesta. Vamos a dar paso ahora al trabajo Importancia del proyecto de las ciencias en el proceso de indagación científica. De la Universidad Católica de San Pablo, a cargo de las estudiantes, Rafaela Alejandra Corrales Banda, Aníe Carol Bonk, Málaga, Camila Daniela Juárez Valdivia y Cristina Bustamante Cache. Para esta presentación, la persona que estará a cargo será Rafaela Alejandra Corrales Banda. Bienvenida, Rafaela, con tu experiencia. Gracias. Un cordial saludo con todos los participantes del Segundo Encuentro Internacional de Experiencias en Prácticas Pedagógicas. Mi nombre es Rafaela Alejandra Corrales Banda. El día de hoy, la experiencia que deseo compartir es mi proyecto de ciencia desinfectante natural. Se desarrolla en la Universidad Católica de San Pablo, bajo la modalidad virtual, con estudiantes del quinto semestre del curso de Aprestamiento de la Ciencia y Ambiente en la Especialidad de Educación Inicial. Mi experiencia quiere reforzar la importancia del proyecto de ciencia en el proceso de indagación científica. ¿Cómo surge la idea? De un tema de actualidad, la COVID-19, tras haber analizado y observado los hábitos de las personas en cuanto a la limpieza de los alimentos, se llega a la conclusión que hay una falta de conciencia en la sanidad de los alimentos, es decir, hay malos hábitos de limpieza. Para desarrollar el proyecto de ciencia, he seguido los pasos del método científico, como estrategia didáctica propuestos para la enseñanza de la ciencia a los niños. Va en concordancia con la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El planteamiento del problema llevó al análisis del observado, percibiendo que la mayoría de las personas bajo la coyuntura de emergencia sanitaria hemos reparado en protocolos, como el uso de las mascarillas, el lavado de manos, etc. Y noté que las personas aún no tomaban conciencia de la higiene de los alimentos. Y la respuesta generó el objetivo, la elaboración de un desinfectante a base de elementos naturales que sea de bajo costo y no dañino para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Ahora bien, justificando por qué es importante desarrollar el proyecto, se detectó que los desinfectantes comerciales que conocemos son caros, dañinos y no ecomigables. Por el contrario, la propuesta del desinfectante natural compuesto por vinagre blanco y limón permitió ahorro y los elementos naturales fueron accesibles. La revisión teórica permitió conocer que la combinación de vinagre y limón contiene ácidos naturales que le proporcionan propiedades antibacterianas. Es recomendable para lavar frutas y verduras gracias a su efecto desinfectante. Como antecedente de la revisión científica, Añasco en el 2019 se refiere en su estudio que el 44% de su muestra utiliza vinagre y limón como desinfectante natural para lavar sus frutas y verduras. Luego, el planteamiento de la hipótesis tenemos, ¿se podrá conseguir un desinfectante natural, el cual sea de bajo costo y ecoamigable con el medio ambiente? En el procedimiento tenemos los materiales como el vinagre y limón, el agua y un atomizador para así poder guardar la solución. Se calculó los costos de un desinfectante comercial y del desinfectante natural propuesto. El costo de un desinfectante comercial por un litro va alrededor de 30 soles y el costo del desinfectante natural propuesto por 3 litros costaría aproximadamente 13 soles. Comparando, si hay una diferencia muy notable. Ahora vamos a pasar al paso de la experimentación o procedimiento. Ya mostré los materiales anteriormente. Necesitamos 3 quintos de un litro de agua, un quinto de un litro de vinagre y un quinto de zumo de limones. Aquí en este recipiente tenemos frutas y verduras. Tenemos un tomate, una zanahoria y una manzana, los cuales serán desinfectados. Entonces vamos a comenzar a echar las medidas que necesitamos. Uno, dos y tres. Zumo de limón y el vinagre. Luego de haber realizado esto, vamos a dejar reposando las frutas y verduras durante 10 minutos. Después de haber dejado reposar las frutas y verduras en la solución durante 10 minutos, pasamos a secarlas y están listas para ser consumidas. Otra opción es guardar la solución en un atomizador. Como conclusiones del proyecto de ciencia, se comprueba la hipótesis, la cual se conecta con el segundo punto. La elaboración del producto debe ser con elementos naturales que cumpla con los requisitos de bajo costo y también que no sea dañino ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Para ello, se necesitan equipos más especializados que confirmen la eficacia del producto. Se logró la concientización de las personas en cuanto a los hábitos de limpieza. Asimismo, para consolidar la capacidad diseña estrategias para hacer indagación desde la observación, se gestionó la estrategia didáctica de preguntas para lograr una participación más activa. Por ejemplo, ¿qué has observado? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante el problema? ¿Qué pasaría al combinar el vinagre blanco con el limón? ¿Qué puedes observar ahora? Y para medir el desempeño, participa en la construcción de conclusiones, se cuestionó. ¿Qué has aprendido? Finalmente, aprendí que la observación, tanto de la realidad como del contexto, es sumamente importante porque es la base que generará el proceso del método científico. De esta forma, la participación se da como sujeto-actor en la búsqueda de solución del problema detectado. Asimismo, el proyecto de ciencias permitió el desarrollo y la combinación de habilidades como discernir, analizar, contrastar, experimentar, manipular, ordenar, comprender, observar, entre otras, las cuales se encuentran integradas en la taxonomía de Bloom. De acuerdo al enfoque del Ministerio de Educación, comprobamos que la didáctica se da globalizando las áreas curriculares, ciencia y tecnología, matemática, psicomotricidad, personal social y comunicación. Por otro lado, se gestionaron los enfoques transversales, el enfoque a la orientación al bien común, el enfoque ambiental y el enfoque de búsqueda de la excelencia. Finalmente, el último punto es un tanto personal, puesto que considero que esta experiencia me permitió desarrollar habilidades científicas y me motivó también para que con los futuros niños con los cuales yo pueda trabajar, pueda orientarlos y guiarlos en sus proyectos de ciencia, porque estoy convencida que la indagación científica se debe generar desde la primera infancia y desarrollarse a lo largo de la vida de los alumnos. Estas son las referencias utilizadas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, le damos gracias a Rafael Alejandra Corrales Banda, que nos presentó el trabajo La importancia del proyecto de las ciencias en el proceso de indagación científica de la Universidad San Pablo de Perú. Ahora le daremos paso y le damos la bienvenida a la experiencia, rutina de aprendizaje veo, pienso y me pregunto de la Universidad Católica de San Pablo a cargo de la estudiante Yara Simena Lima Sánchez. Bienvenida, Yara. Como están todos, quien les habla Yara Simena Lima Sánchez, es estudiante del quinto semestre de la carrera de educación primaria de la Universidad Católica de San Pablo de Perú del curso de didáctica de las ciencias naturales. Y hoy estoy aquí para presentarles una interesante forma de hacer de que nuestros alumnos aprendan a pensar de verdad. Y bueno, ante ustedes, la rutina de aprendizaje veo, pienso y me pregunto, hay un nuevo modelo didáctico, la modelización. Vamos a empezar con la rutina de aprendizaje. Esta rutina, llamada veo, pienso y me pregunto, tiene tres fases, como su propio nombre lo dice. Primero, en el veo se pide al alumno que observe. La observación es un punto clave para la aplicación de esta rutina. Por ejemplo, seleccionamos una imagen estratégica que nos ayude a establecer de forma adecuada y concreta lo que deseo enseñar. Es decir, que yo no voy a elegir una imagen porque creo que está bonita, que es más colorida y nada por el estilo, sino que yo sé que le va a ayudar a mi alumno a empezar este análisis que yo quiero. El siguiente paso es pensar. Es decir, aquí ya interpretamos lo que estamos presentando. Así el alumno va a poder compartir su punto de vista, ese aspecto que ha visto y que lo está procesando, dándolo a conocer a sus compañeros. Y ya pasamos después a la última etapa que es el me pregunto. En el me pregunto le abrimos los campos de exploración, de indagación y perspectiva a los estudiantes. Y es lo que se quiere en esta rutina. Que el alumno no se quede con lo que está viendo simplemente, sino que genere esa curiosidad del alumno por querer saber más sobre el tema. Por lo expuesto anteriormente, debemos tener planeado obviamente el recurso que tenemos pensado para que nosotros podamos ayudar realmente al análisis del alumno en el momento de realizar la rutina. Es decir, que tenemos que seleccionar algo interesante. Y esto es clave para poder desarrollar el resto del aprendizaje. A continuación vamos a ver un ejemplo. Como ven en esta pizarra, aquí tengo las imágenes que yo supuestamente les presentaría a mis alumnos. Y ahí tenemos los tres espacios. Veo, pienso, me pregunto. Las tres fases. Vamos a ir uno por uno, sí, lo vamos a resolver juntos. Tenemos el veo. Yo veo, ya saben, lo que veo literalmente ahí, ¿no? En este caso son pilas y baterías usadas. Listo, lo escribo. Luego tenemos el pienso. Yo ya procesando lo que he visto, yo pienso que las pilas y baterías son altamente contaminantes para el medio ambiente. También lo pongo. Y por último, él me pregunto. Yo me pregunto, ¿qué componentes tienen las pilas y baterías para ser tan tóxicas y contaminantes? Ven cómo es muy simple este proceso, o sea, esta rutina de aprendizaje, pero a la vez sirve bastante para que el alumno pase por todos los niveles de comprensión, que es el literal, luego tenemos que inferir y luego preguntarnos algo que no conocemos. Este es el enriquecimiento que nos propone esta rutina. Esta rutina de aprendizaje no necesariamente se da a partir de una imagen como la estamos viendo ahora, sino que esta tiene variantes, según lo que yo crea más óptimo para mi sesión. Es decir que, por ejemplo, si en vez de una imagen voy a usar un texto, yo no sería veo, pienso y me pregunto. Podría ser un analizo, pienso y me pregunto. O si elijo una canción o un video, puede ser escucho, pienso y me pregunto. Por ejemplo, en la pizarra que voy a presentar ahora. Esta pizarra la hizo mi compañera, la cual eligió una canción que trata sobre la contaminación ambiental de Michael Jackson. Y como ven, se cumple el mismo proceso. Estas dos pizarras se dan a partir de la competencia Explico el mundo físico basado en conocimientos científicos, respondiendo a sus dos capacidades, que es el comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Quiero dejar en claro que, aunque estas dos pizarras respondan a esta competencia y capacidades en específico, no significa que esta rutina se aplique solo para esto, sino que yo, dependiendo del tema y de la unidad en la que yo esté desarrollando con mis estudiantes, voy a aplicar esta rutina. Es decir, que no hay límites para esto. Esta rutina de aprendizaje la desarrollaron los alumnos de quinto de semestre, es decir, mis compañeros, quienes a lo largo del periodo de estudios hemos realizado diferentes actividades que nacen de la aplicación de esta rutina que ayuda a analizar a través de la observación. Esto quiere decir que, como se habrán dado cuenta, no es una actividad que dure lo largo de la sesión que nosotros estamos haciendo en ciencia, ¿verdad? Sino que, más que todo, es una actividad para motivar a los estudiantes en el inicio de una sesión, como una motivación. Y así también fue empleada por nosotros, los estudiantes, es decir, docentes en formación. Y hacer una actividad de inicio, obviamente, hasta no abarca todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, están aprendiendo por completo? Respondiendo a esta pregunta, tuvimos un interesante compartir de modelos. Por ejemplo, el modelo por descubrimiento o el modelo de mini proyectos. Pero lo que quiero dar a conocer ahora es el nuevo modelo didáctico, la modelización, que fue compartida por la doctora Diana Lisset Prado Arenas, de España. Este modelo consta de cuatro etapas, como lo pueden ver. La primera etapa es la exploración. En esta primera etapa, se le presenta al alumno algo que esté presente en nuestro contexto. Es decir, que debemos problematizar un tema. Prácticamente es preguntar por qué pasa esto, por qué creen que suceda aquello, para que así ellos exploren, compartan, piensen, y todo a partir de una situación real. Y así trabajar su pensamiento. Es decir, que vamos a poner en práctica su comprensión. Vamos a ver un ejemplo. Como ven aquí, se toma el caso de los bomberos, el fuego y todo. ¿Por qué? Porque se quiere tocar ese tema de las llamas. Son solo luz. Luego tenemos la introducción de conceptos. En esta etapa, buscamos que estas situaciones reales las pasemos ya a lo abstracto. Es decir, que introducimos ideas o conceptos, más que todo de carácter científico, ahora sí, para ver cómo es que los estudiantes lo ven. Esto lo podemos apreciar en los momentos en el que les demos la oportunidad a los alumnos, para que ellos puedan discutir sus ideas con respecto al tema, qué es lo que piensan, comparen esas opiniones y a la vez las justifiquen. Aquí vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Qué sucede en el vidrio al cabo de unos segundos? ¿De dónde ha podido salir esta materia que antes no estaba? ¿Qué material es? Y varias preguntas que, si se habrán dado cuenta, no son preguntas típicas, ¿no? Porque no es que yo, como alumno, al leer estas preguntas, voy a ir a mi libro, voy a buscar la respuesta y voy a copiar tal cual. No son preguntas fácticas, como normalmente se hacen en los colegios, sino que son preguntas que busquen que el alumno piense a partir de lo que ya sabe, se cuestione esos conocimientos y trate de dar una explicación lógica y de carácter científico. Ese es el punto de este nuevo modelo. Como tercera etapa, tenemos la estructuración del conocimiento. Aquí sintetizamos ya todos esos conceptos que hemos trabajado en la anterior etapa y pasamos más que todo a una reflexión de todo lo que acaban de realizar. Además, aprovechamos también aquí a hacer preguntas para que nosotros como profesores nos aseguramos que nuestros estudiantes estén entendiendo. Le preguntamos, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué materiales hemos usado? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Cómo es que...? ¿Qué pasos has seguido para llegar a esa conclusión o a esos resultados? Y por último, tenemos la aplicación. En esta última etapa, los conceptos e ideas que los alumnos han aprendido no queremos que se queden como eso, es decir, simplemente ideas en el aire, sino que ellos se den cuenta que todo lo que han aprendido lo están encontrando a su alrededor también. Y como ven en la ficha, les dan un caso bastante específico para que ellos lo relacionen. Les dice, piensa sobre las consecuencias ambientales de la quema de bosques en los diferentes países. ¿Alterran la naturaleza los compuestos producidos en la quema de la madera? Esta situación que les está presentando en la ficha va a llevar a los alumnos a investigar, a indagar y así tengan más curiosidad sobre el tema. Que no se queden con lo que han aprendido el día de hoy en una sesión, sino que vayan más allá, como unos pequeños científicos. Pasando a la conclusión, quiero dejar en claro que ambas propuestas que he dado a conocer son igual de importantes. La rutina de aprendizaje, sí, es mucho una motivación más que todo, pero se genera este pequeño análisis que permite al alumno a cuestionarse. Al igual que este nuevo modelo, que como habrán visto, es mucho más complejo y también implica muchas más habilidades que la rutina de aprendizaje veo y pienso, me pregunto. A la vez que buscamos que el alumno vaya a lo concreto, a lo abstracto. Que piensen y se pregunten. Eso es lo que tienen en común. Hace que los alumnos piensen de verdad, que se pregunten, que siempre tengan presentes las dudas y que no las dejen en ningún momento. Y supone que nosotros debemos proporcionar ese ambiente libre en el que promovamos ese pensamiento científico que debemos potenciar en nuestros estudiantes. Ahora mismo les estoy presentando la referencia de la cual me base para poder crear este contenido. Y quiero terminar diciendo que espero que este contenido haya sido de su grado de interés. Además que este trabajo también fue realizado con el apoyo y colaboración de mi compañera Dara Cielo Agüero González. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Yara Simena Lima Sánchez por su presentación. Ahora vamos a continuar con nuestras experiencias aquí en la sala número 2 de Ciencias Naturales. Los invitamos por favor a que hagan sus preguntas en el chat para la serie que tendremos de conversación sobre estas experiencias. A continuación se presenta el video Paseo Didáctico y Teatro Didáctico de la Universidad Católica de San Pablo a cargo de la estudiante Dara Aciel Agüero González. Bienvenida Dara. Buenos días, quien les habla, Dara Cielo Agüero González, es estudiante del quinto semestre de la Universidad Católica de San Pablo del curso de Didáctica de las Ciencias Naturales y hoy está aquí para presentarles una interesante forma de hacer que nuestros estudiantes aprendan a pensar ante ustedes el Paseo Didáctico y el Teatro Didáctico. E iniciamos con las estrategias. Como docentes en formación, el desarrollo de estas estrategias nos ha ayudado mucho a explotar nuestra creatividad y cambiar nuestra mentalidad que las grandes actividades solo se pueden realizar presencialmente. Hemos trabajado todo el semestre con el objetivo de lograr que nuestros futuros estudiantes piensen y se cuestionen respecto a cómo funciona el mundo real de las ciencias naturales a través del cumplimiento y adquisición de las competencias, contenidos y actitudes que propone el currículum nacional, dándonos muchas más ideas por el compartir de las mismas que hemos tenido progresivamente como promoción de educación primaria en didáctica de las ciencias naturales. Estos aspectos fueron los que nos inspiraron a desarrollar las propuestas. Estas estrategias fueron aplicadas entre nosotros como docentes en formación, siempre siguiendo una competencia, una capacidad y un desempeño, dependiendo del ciclo, como veremos más adelante. Y a pesar de estar en una modalidad virtual, nos hemos podido adaptar a ello y hacer de estas estrategias significativas para nuestros estudiantes de primaria. Empecemos por el paseo didáctico. ¿Qué entendemos por esta estrategia? Son espacios donde se aprecian diferentes elementos fuera del salón para formar experiencias directas, ya que el aprendizaje no solo se da dentro de cuatro paredes, conocido como el aula escolar, sino que se da a lo largo de la vida a través de las experiencias. Las cuales, muchas de ellas, son proporcionadas por el paseo didáctico, donde sacamos a los estudiantes del ambiente habitual para que tengan un contacto directo con el mundo y así poder aprender de los elementos geológicos, problemas ambientales, flora, fauna, paisajes naturales, entre otros. En otras palabras, es trasladar el aprendizaje rutinario de las aulas al mundo agrado. ¿Qué importancia tiene el paseo didáctico en la educación? Claramente se generan aprendizajes significativos a motivarlos, para que relacionen los contenidos con la realidad en que viven a través de la observación directa. De igual manera, se considera al alumno como protagonista, ya que él mismo está despertando curiosidad por lo que ve. A partir de esta idea, debemos planificar pertinentemente estas salidas adecuadas al currículo nacional y para que se designen actividades en el que se harán uso de sus conocimientos, tanto previa en el uso de mapas, ubicación, como consecuentemente para desarrollar lo aprendido. ¿Qué aprendizajes se generan en los estudiantes? Gracias a esta estrategia, se desarrollan grandes habilidades cuando aprenden los niños, como la motivación, se debe notar la capacidad de asimilar conceptos que han trabajado en el aula y otros nuevos fuera de la misma durante la salida. Además, que se presentan valores en todo momento, como la solidaridad, respeto y obediencia, y se desarrollan destrezas científicas, como la observación y el análisis del medio en el que se trasladan gracias a la cercanía para la realidad. De esta manera, también se logra una educación ambiental en cuanto a la conservación del medio natural. ¿Cómo se desarrolla esta estrategia en la virtualidad? ¿Se puede potenciar? Un colegio de Lima, la capital, quiso venir de visita al monasterio de Santa Cantarina, aquí en Arequipa. Sin embargo, por la pandemia, esto no fue posible, y lo que se tomó como solución fue el paseo didáctico virtual, a través de videos interactivos y el uso de títeres como guías. Se mostraba los lugares al detalle y se explicaba sobre ellos, así como se haría en una modalidad presencial. Entonces, gracias a esta innovación, se han generado oportunidades de visitar lugares lejanos. Veamos nuestra experiencia con esta estrategia. Se trabajó el tema de los alimentos. Con la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos y la capacidad, analiza datos e información. Lo que hicimos fue elegir el tema de qué tratará. En este caso, los alimentos. Considerar la estrategia para su enriquecimiento. Es decir, ¿el paseo didáctico realmente ayudará a enriquecer este tema? Plantear el objetivo del paseo. ¿Para qué vamos a ir? Elegir el lugar e instalaciones que se visitarán. En este caso, se visitarán lugares como las Chacras de Sachaca, el vivero Vierdes, la empresa Leche Gloria y Greenland Perú. Después, planificar el horario y actividades que se realizarán en el lugar, siempre para atender un orden. Pedir la cuota e informar las medidas de seguridad a los... Y por último, la reflexión de lo que nos ayudó el paseo didáctico a entender el tema. Como siguiente estrategia, tenemos el teatro didáctico. ¿Es esencial para el desarrollo de clase? Sí, por supuesto. Afirmamos que dentro del aprendizaje se encuentra la didáctica. Es decir, cómo llevar los contenidos de una manera dinámica para que se desarrolle el conocer y el ser. Por lo tanto, esta estrategia es el desarrollo de un proceso cognitivo y afectivo a la vez. El teatro didáctico es la interpretación de dramatizaciones de situaciones científicas que se encuentran en la vida cotidiana. Así se desarrolla la alfabetización científica, que es la indagación y descubrimiento por responder los cuestionamientos que tenemos. Asimismo, se puede comprender la funcionalidad del mundo a través de un escenario para su aplicación en el mundo real. En la educación y enseñanza de las ciencias naturales, ¿qué papel importante cumple el teatro? Existe una diversidad en nuestros salones. Todos aprenden de manera diversa. Y el teatro logra cubrir los tres estilos de aprendizaje principales. El auditivo al oír la forma en que se explican los conceptos, visual al observar los movimientos y kinestésico en la manipulación del material. A partir de ello, se genera un gusto por aprender ciencias naturales, porque el acercamiento a la realidad social es más atractiva y los impulsa a crear sus propios diálogos y soluciones a problemas de la naturaleza. ¿Qué aprendizajes logra el teatro en los estudiantes? Se desarrollan grandes habilidades y aprendizajes, como el potenciar su creatividad, curiosidad, motivación y memoria, así como las competencias comunicativas, como la expresión corporal y habilidades sociales, mientras se interpreta la ciencia. Algo a resaltar es la relación entre imaginación y razón, que se restablece por aprender jugando a través de un equilibrio entre ambos aspectos. Recordemos que siempre está implícita la práctica de valores y el uso de la inteligencia naturalista. ¿Cómo adecuarlo a la virtualidad? Este semestre también fue virtual para nosotros, pero una variante de las estrategias son los títeres, que fue lo que nosotros hicimos para no dejar de lado esta interesante propuesta. Los títeres pueden ser estructurados con una elaboración más detallada, reconocidos, etc., como nuestro amigo Lars, que lo podemos ver ahí. O los no estructurados, hechos con material reciclado, que fue a lo que recurrimos nosotros. También podemos considerar los videos interactivos, en los que el docente interpreta los contenidos para ocasionar una conversación con los observadores del video. Como podemos ver ahí en el ejemplo, la docente es la que está actuando sobre el tema Sistema Solar. Y por último, la interpretación por cámaras. Si bien es más arriesgado por los temas de conectividad, puede haber mayor interacción a través de una pantalla en esta variante. Bueno, ¿y cómo lo hemos llevado a cabo? Primero, primero se debe elegir el tema que se va a enseñar. Luego, tenemos que observar los elementos del tema que se pueden interpretar. En este caso, animales, el planeta Tierra, etc. Luego, conseguir el material necesario para la interpretación. Tanto en el caso que el docente lo vaya a demostrar como vestuario o los estudiantes. Y como estamos realizando la variante de los títeres, se puede hacer uso de rollos de papel higiénico, mondadientes, hojas bond, etc. Luego, tenemos que asegurarnos que los estudiantes tengan saberes previos en cuanto al lenguaje científico del tema. Es decir, si van a ser capaces de poder interpretar el tema que se acaba de aprender. Y las bases comunicativas para realizar el teatro. Luego, es bueno reafirmar el contexto en que se llevará la obra del teatro y designar a los estudiantes los personajes. Luego, la docente puede dar los diálogos a los estudiantes o pueden crearlo basándose en la explicación del tema. Que surja la interpretación y dramatización de la ciencia. Bueno, ¿qué podemos decir en las conclusiones? La rutina en el salón de clases es uno de los errores en los que podemos caer fácilmente. Pero debemos ser innovadores al planificar nuestras sesiones. Y por último, los invitamos a que estas estrategias didácticas puedan ser aplicadas en clase con sus estudiantes. Este trabajo ha sido realizado con el apoyo y colaboración de Yara Simena Lima Sánchez. Podemos observar las referencias bibliográficas a las que se han recurrido para el recojo de la información. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación. Damos las gracias a Dara Aciel por su presentación. Y a continuación vamos a presentar el último trabajo de nuestra jornada. No sin antes indicarles que estamos prestos a sus preguntas en el chat de esta sala. El trabajo a continuación, enseñanza de las ciencias naturales a partir de una didáctica experiencial y problematizadora de la Fundación Universitaria Unimonserrate a cargo de la estudiante Paula Andrea Durán Campos. Bienvenida, Paula. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Paula Andrea Durán Campos. Soy licenciada en la educación básica primaria egresada de la Universidad Fundación Universitaria Monserrate, Colombia, Bogotá. El día de hoy vengo a compartirles, a socializarles mi experiencia a partir de la práctica pedagógica que se llevó a cabo en el periodo 1 y 2 del año 2020. El día de hoy vengo a presentarles la experiencia desde una didáctica experiencial y problematizadora enfocada en la enseñanza de las ciencias naturales con niños y niñas del grado tercero de básica primaria. La práctica educativa se desarrolló en el Colegio Parroquial San Roque. Este colegio hace parte de la Arquidosis de Bogotá y está ubicado en la localidad de Los Mártires. Los encuentros con los niños y niñas en el semestre 1 se realizaron de forma presencial bajo una forma extracurricular los días sábados de 8 de la mañana a 11 y media. Y pues ya después de la pandemia los encuentros con los niños fueron virtuales haciendo pues uso de herramientas como Meet y Zoom para poder pues hacer de toda la experiencia muy significativa, muy visual para ellos. ¿De dónde surge o qué es lo que inspira esta propuesta de enfocar la práctica educativa desde una enseñanza de ciencias naturales? Entonces, uno, que pues la enseñanza y el aprendizaje y las ciencias naturales en básica primaria permiten o aperturan a que muchos aspectos problemáticos pues se puedan llevar y se puedan aterrizar en el campo educativo. Por otro lado, 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 pues teniendo en cuenta que los niños en estas edades ya tienen una aproximación a todos los temas, más a muchos conceptos de ciencias naturales, realmente en el campo educativo las investigaciones son muy escasas y eso hace que esta propuesta que se que partió de una práctica educativa sea innovadora porque es significativa para los niños y las niñas y aparte para las investigaciones dentro del campo educativo. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se desarrolló esta experiencia? Lo primero, pues fue determinar la metodología, la cual se basó desde la investigación-acción, pues teniendo en cuenta las interacciones y la participación de nuestros estudiantes, y pues todo desde un enfoque cualitativo. Aparte, para poder desarrollar la experiencia, se estructuró un plan de trabajo que fue basado bajo la propuesta de Colmenares y Piñeros y los aportes de Chemis. Ellos nos proponen cuatro fases, la fase número uno, que es donde pues está el plan de acción, donde se plantea, la fase dos, que es donde se construye ese plan de acción a partir de la revisión, en la fase número tres se ejecuta el plan de acción y en la fase número cuatro, donde pues ya se analizan y se tienen en cuenta las conclusiones de todo ese trabajo investigativo. En la fase número uno, dentro de toda esta propuesta de práctica pedagógica, se hizo una revisión documental, se crearon rejillas, se revisaron antecedentes, lo cual pues nos permitió afirmar que la práctica de enseñar ciencias naturales en este momento, en básica primaria, está basada en las afirmaciones del mundo, más no a las problematizaciones, pues que claramente se pueden llevar a cabo a partir de los diferentes fenómenos que nos trae o nos plantea la sociedad. Aparte de esto, también se realizaron entrevistas a los niños y a las niñas para que pues la voz de ellos fuera realmente la que nos permitiera encaminar y pues claramente diariamente pues pensar en esas actividades que fueran significativas para ellos. Y aquí pues también la participación y el apoyo de los padres de familia fue muy importante, porque pues ellos fueron los que posibilitaron también la participación de los niños y niñas. Teniendo toda esta información, pues claro, aquí como podemos evidenciar, las voces de los niños y las niñas permitieron pues que ya se centrará más la propuesta de práctica y la propuesta de investigación a partir de actividades de sondeo que nos permitieron identificar los intereses de los niños y las niñas y asimismo pues poder construir un plan de acción que nos llevó a plantear o a diseñar una unidad didáctica desde actividades experienciales y problematizadoras. Esta unidad didáctica se mencionó como los osos en el mundo de los vertebrados. Fue una experiencia bastante significativa porque no solamente fue enfocada en las ciencias naturales, sino también se evidenció un proceso interdisciplinar porque hicimos o se llevó a cabo actividades desde la escritura, análisis de información, de lectura. Entonces fue una experiencia grande y pues muy bonita con los niños. Aparte, pues aquí es muy interesante ver cómo a partir de estas actividades ellos podían hacer ese contraste desde la temática y aterrizarlas a diferentes experiencias que ellos han tenido con su familia, en el colegio, desde diferentes contextos. Y es aquí donde en la fase número 4 se concluye que las didácticas desde una propuesta experiencial y problematizadora posibilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, lo cual pues nos lleva al desarrollo humano de estos niños y las niñas. Aquí en esta propuesta, pues en la práctica, los niños desarrollaron habilidades desde la observación, clasificación de información, aparte el análisis de diferentes datos de las historias de los osos, de la historia de los osos, cuentos, información ya más específica y cómo todo esto les permite argumentar sus ideas. De esta manera, pues se concluye que el espacio de la práctica propició toda esta investigación y nos permite afirmar, uno, que los maestros en este momento debemos ser muy flexibles con las didácticas educativas y hacerlas más cercanas a ese entorno escolar, familiar y personal de nuestros estudiantes. Aparte, tener muy en cuenta los documentos normativos, porque estos son los que nos permiten hacer un proceso interdisciplinar. De esa manera, pues que las didácticas experienciales y problematizadoras nos van a posibilitar que los niños y niñas desarrollen ciertas habilidades, que les posibilite ese desarrollo humano. Y asimismo, pues la formación y las creencias de los docentes son muy importantes, porque de estas depende pues toda la información o el proceso de enseñanza que tengamos con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Espero que esta experiencia y esta investigación sea muy significativa y de agrado para ustedes. Que tengan un muy buen día. Le damos las gracias a Paula por su presentación. Ahora pues llegó el momento de las preguntas y de socializar. Voy a invitar a nuestros ponentes a que enciendan su cámara, por favor. Mientras tanto, yo podría analizar desde lo que se ha dicho aquí, que la presentación de las propuestas pues tratan de marcar unas realidades tanto de la enseñanza como de la ciencia como tal, para llevar una ciencia escolar. Y esa propuesta que nos invita en nuestras prácticas y en nuestros trabajos de didáctica a esa enseñanza. Además, pues veo dos vertientes, unos que trataron sobre prácticas en el aula como tal, sobre el conocimiento científico y cómo transformarlo y cómo desarrollar habilidades científicas. Y otra vertiente que va sobre partir de problemas de contexto, como de territorio, ¿cierto? O como de las experiencias e intereses de los niños para poderlas llevar al aula. Se destaca que entre los objetivos que han tenido estas propuestas, pues está el desarrollo de habilidades científicas en primera instancia, desde la observación, desde la propuesta, desde escribir, argumentar, proponer, ¿cierto? Son habilidades que argumentar y también apropiarse del territorio. Y nos lleva más allá a una reflexión que están haciendo aquí nuestros ponentes. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera darle la palabra a Rafaela, si tiene alguna pregunta para los expositores. Y a los asistentes, por favor, hacer sus preguntas. Rafaela, ¿tienes la palabra? Muchísimas gracias, Miss. Y mi pregunta va dirigida hacia el ponente Javier. Parte de su exposición trataba del proceso de las ciencias y también relacionado al medio ambiente. Y mi pregunta era, ¿qué otras áreas o saberes se han podido adquirir a parte de lo que es las ciencias y también el medio ambiente? Bien, pues, la base del proyecto de aula desarrollado en la práctica fue la educación ambiental, sí, pero siempre buscando que estos conocimientos no fueran solo aplicados a la educación ambiental, sino que también estuvieran fundamentados con elementos teóricos de la física, de la química, de la biología, que complementaran estas explicaciones. Como había mencionado también la compañera de la última exposición, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje por medio de la investigación es base fundamental de este proyecto, en donde los estudiantes, primero los estudiantes de la universidad que generaron estos proyectos, reconocieron, identificaron y aplicaron esos conceptos aprendidos durante toda la carrera de las diferentes ramas teóricas como la física y como demás, para explicar con un aprendizaje significativo todos los fenómenos y que de igual manera, pues, los niños que fueron como el eslabón final al que se le generó todo el proceso, el eslabón al que recibió todo ese material elaborado, estuvieron como un aprendizaje que no fuera simplemente aprender conceptos, temas, sino que también supieran identificar y explicar por qué se dan estas dinámicas, como en el caso del páramo que hablábamos también del ciclo del agua y demás, y el acompañado también de elementos de educación ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, tanto a Javier como a Rafaela, por su pregunta. Yo resalto en esta experiencia también esos aspectos de la relación de las ciencias sociales con las ciencias naturales. El conocer esos contextos, esos lugares, estos recorridos que tuvieron que hacer, no solo permite encontrar las relaciones o lo que hay en ese ecosistema, como tal, pero lo que más se analiza es la relación cultural de los seres humanos en ese ecosistema. Entonces, que el estudiante haga un recorrido histórico y que haga una identificación de ese territorio le va a permitir encontrar esos sentidos que se pueden plasmar a través de esas actividades que se llevarán con los estudiantes. Entonces, pues, gracias, Javier, por esa práctica y ese material que le has dejado a tu institución. Ahora, pues, vamos a invitar a Xiomara a hacer la pregunta, que si tienes alguna pregunta para alguno de tus compañeros de sala. ¿Siomara está? Bueno. Entonces, sigamos aquí con... Ay, Jimena, perdón, Simena, Yara, Simena, discúlpame. Yara, Simena. Yara, ¿estás? Yo estoy, pero hay un poco de ruido. No sé si quieren que lo escriba o abra mi micrófono normal. Abre tu micrófono y trata de preguntarnos desde ahí. Gracias. Ok, primero, perdón por el ruido que hay aquí en mi casa. Pero sí, tengo una pregunta para mi compañera Rafaela, con respecto a lo que expuso. Y, bueno, fue con respecto a los proyectos y experimentos que se puede haber en el aula. Entonces, mi pregunta es que si crees que habría alguna diferencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes, si el proyecto o el experimento, los niños lo vean por la pantalla o por video, como es propio muchas veces a causa de la educación virtual actualmente, ¿no? A que lo realicen ellos mismos. ¿Cuál sería la diferencia? Muchísimas gracias por la pregunta, compañera Yara. Y considero que sí, habría una enorme diferencia porque todo el trabajo lo estaría haciendo la docente. Y el niño, al observar, claro que puede reforzar esa herramienta de la observación, más no, tal vez, interiorizar los aprendizajes. Entonces, hay una gran diferencia que observe un video a que realice las acciones. Porque incluso, como mencionaba también parte del video, no solo el aspecto de la ciencia o lo científico se integra, sino también otras áreas, ¿no? Como la matemática, como personal social, como la psicomotricidad. Entonces, esa articulación de las áreas se perdería. Muchas gracias a Rafaela y a Ximena por la pregunta. Ahora quiero invitar a Dara a realizar su pregunta a la sala. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta va dirigida a Yara Lima Sánchez. Me gustó mucho tu exposición, ante todo. Y sabemos que la modelización tiene bastantes etapas y son bastante específicas. Aunque se puedan aplicar también la otra estrategia que explicaste de veo, pienso y me pregunto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las situaciones más recomendables para introducir la modelización en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Gracias por tu pregunta, Ciel. Sí, mira, como lo había mencionado en el video, este modelo nuevo, la modelización, es más que todo un modelo, una estructura para que los alumnos lo puedan trabajar con un experimento, se podría decir, ya que se busca aquí que el alumno manipule y que experimente algún fenómeno de la naturaleza y que él lo pueda presenciar. Y por eso mismo es este formato, ¿no? En donde se le hace preguntas con respecto al fenómeno, qué es lo que piensa, qué va a pasar. Entonces, no es simplemente, digamos, si voy a hacer una clase más que todo teórica, de que se puede adaptar el modelo, se puede, pero más que todo aquí se quiere que el alumno experimente y que tenga esta experiencia, que presencie todo lo que está viendo con respecto al experimento, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, en esta parte a mí me llamaría la atención preguntarte, Yara, más allá de la acción, de la actividad, del sentirse activo el estudiante, ¿cómo puedes evidenciar ese proceso, esa transformación en esa modelización de la ciencia? O sea, ¿cómo en el ejercicio que tú hiciste se pudo evidenciar esa transformación como tal de la modelización? Porque, pues, tú nos hablas muy interesante sobre los pasos, las fases, y esa evaluación como tal, ¿cómo hiciste el seguimiento a la transformación del conocimiento? Pues, aquí la transformación del conocimiento. Gracias, Yara. Sí. Fue más que todo por las preguntas que se les hace a los estudiantes. Como lo dije en el video, en este modelo las preguntas son clave, porque vamos a ver cómo es que comienza el alumno, o sea, sus conocimientos desde el inicio, a cómo termina después de que haya presenciado el experimento. Y ahí es donde se evidencia lo que han aprendido y lo que han relacionado con lo que ellos ya sabían. Es eso. Muchísimas gracias, Yara. Ahora vamos a darle paso a Paula para que realice su pregunta a sus compañeros de sala. Muy buenos días para todos. Bueno, esta pregunta es para Dara. Entonces, bueno, en primer momento, pues, agradecerte por compartirnos el conocimiento y, pues, tu experiencia. Pero, pues, tengo una pregunta importante y es ¿qué rol o qué actitudes debe tener el maestro para fomentar y promover el aprendizaje de las ciencias naturales, pues, teniendo en cuenta tu experiencia? Bueno, primero, un docente tiene que ser innovador. Es decir, tiene que pensar nuevas estrategias para que sus sesiones sean mucho más atractivas para los estudiantes. Y es por eso que hemos incluido estas dos nuevas estrategias didácticas, que es el teatro y el paseo didáctico. Sin embargo, también tiene que tener en cuenta que pueden haber algunas desventajas al momento de aplicarlo, porque sabemos que no todo es color de rosa. Entonces, también tiene que tener en cuenta lo que puede pasar. Los niños se pueden distraer, entonces, siempre tiene que ver un equilibrio para ello. Pero lo más importante es que tiene que empatizar con ellos. Tiene que saber que son niños aún, entonces, para ello es una manera de interiorizar sus aprendizajes, es aplicar con lo que ellos están familiarizados. Y esa sería la respuesta. Gracias a Dara y a Paula por su pregunta. Dara, yo quisiera saber, en esto de la actividad, nosotros nos gusta como hacer llamativa a la ciencia. Entonces, aquí presenta el teatro, la estética. Pero, ¿cómo se media la profundidad del conocimiento? O sea, ¿a qué le dan mayor valor? O, ¿a qué le dan mayor valor? No, sino, ¿cómo más bien se media la profundidad para lograr esos resultados? Porque, pues, el niño se puede concentrar, y estamos aprendiendo, por ejemplo, ciencia, pero se puede concentrar en la estética, y se puede, en la puesta en escena, y cómo profundizar en el conocimiento científico. Sí, ahí también es algunos de los errores en los que podemos caer. Por eso, siempre tiene que haber un equilibrio entre lo estético, las artes, y también la razón, que es en lo que, en sí, por así decirlo, los contenidos, los que vamos a, los que tenemos que enseñar hacia los estudiantes. Sin embargo, esto ya también se ve en la planificación de los docentes, qué es lo que quiere lograr, y sobre todo también que, cuando tú vas a aplicar una estrategia, no es que solo vas a aplicar eso, sino que también se complementa con otras actividades. Cuando tú vas a usar una estrategia, es porque tienes un objetivo. Entonces, puedes realizar algunas actividades posteriores o anteriores para ahí demostrar ese conocimiento científico. Por ejemplo, el reforzamiento hacia las preguntas, luego de ello, preguntas de reflexión, y entre otras maneras incluso de evaluar. Muchas gracias, Dara, por tu respuesta. Ahora vamos a darle paso a Javier para que le haga preguntas a alguna de las compañeras expositoras. Bueno, gracias. Entonces, mi pregunta va dirigida a Paula. Dentro de la investigación, el proceso que Sumerse desarrolló, tenía dos etapas, que fue una en la etapa presencial y otra en la virtual. La indagación y la fase de experimentación fueron en ambas etapas, o solo fue en una, y cómo Sumerse comprobó el impacto verdadero del proceso de aprendizaje. Gracias, Javier. Bueno, todo el proceso se realizó claramente en esos dos periodos. Sin embargo, toda la fase experiencial realmente se llevó a cabo desde lo virtual. Fue un reto, porque pues eso de la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, y nosotros como maestros, pues asumir esa postura y encontrar como esa innovación para poder como tener esa atención plena de los chicos, pues fue un reto complicado. Pero pues se logró, y cómo se pudo dar como cuenta de esos resultados, desde la participación y el interés que tenían los niños y las niñas, ¿sí? Mediante una, como encuentros virtuales que realizamos toda esa parte como de la experiencia, de las preguntas, pues como lo mencioné en el video, se tuvo como en cuenta tener actividades que fueran muy visuales, que tuvieran como mucho sonido para siempre atraer la atención de los niños, y eso mediante las clases virtuales, pues se evidencié primero que en los encuentros, la participación en cuanto a asistencia de los niños siempre se mantuvo, y asimismo pues entrar y tener en cuenta el interés de ellos, porque por eso fue muy primordial en esa capa de recolección de información, el interés, que en este caso eran los animales, especialmente los osos. Entonces trabajar en torno del interés, de lo que a ellos les gusta, pues da claramente evidencia de participación y pues de evidenciar el proceso de desarrollo de habilidades, en este caso del pensamiento científico de los niños y las niñas. Bueno, muchísimas gracias a Javier por la pregunta, Paula, por su respuesta. Yo quería felicitarlos por la creatividad de sus videos, algunas experiencias muy presentadas hacen resaltar el papel y el trabajo que realizaron en sus aulas. De igual manera, pues demuestra esa apropiación y esos profesores que estamos formando para el futuro, es muy importante que se estén reflexionando desde ya. Veo como la característica en las experiencias que están guiadas por la investigación en acción, que tienen su planeación, que tienen sus puestas en escena, luego su recolección de información para la sistematización. Mi invitación sería para que todos ustedes plasmen eso en un escrito, en un artículo y sigan participando en las diferentes ponencias. Algunos ya están terminando, ya son egresados, otros están hasta ahora en quintos, esto les queda, tienen un futuro profesional grandísimo. Ahora quisiera ver si alguien del público, de los que nos acompaña, podría contestarnos, hacer preguntas. Hay una pregunta ya de Gabriela. Dice, ¿cuáles serían los obstáculos o dificultades al incluir y realizar teatro de manera virtual? Esa creo que va para Dara. Sí. Muchas gracias por tu pregunta, Jocelyn. Bueno, también lo mencionamos en el video y sería bueno reforzarlo. Sabemos que esta situación no es nada fácil. Primero sería la conectividad, el problema de conectividad. Pero aún así con estos problemas se puede llevar a cabo la estrategia, siempre teniendo las prevenciones necesarias. Otro que puede ser incluso, a veces no realizan el trabajo, entonces ahí tenemos que hacer de lo más interesante, lo más atractivo posible el teatro. Y por eso la variante más recomendable, sobre todo para el momento virtual, e incluso para evitar los problemas de conectividad, son los títeres. Que los niños, ellos mismos realicen sus propios títeres, ellos mismos le den la personalización necesaria y que ellos mismos los interpreten relacionado con el tema que se está enseñando en el momento. Muchas gracias por tu respuesta, Dara. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo veo una de mis estudiantes por ahí, Maylid, te quiero invitar a que dejes, tenemos tiempo, estás en tu práctica final. ¿Qué pregunta quisiera hacerles a las experiencias que tenemos aquí dentro de los participantes que veo? Invito a Maylid a que nos haga alguna pregunta, a alguno de los ponentes. Maylid. Gracias, profe. Sí estaba poniéndoles mucha atención, pues, porque, como Sumer se lo menciona, yo también estoy ahí como iniciando en ese reto. Y mi pregunta es, bueno, o sea, teniendo en cuenta que lograron, en la mayoría de los casos, bueno, como obtener los resultados, o sea, tuvieron sus resultados positivos, ¿cuál fue como lo más complicado, digamos, dentro de la pandemia, de manejar los grupos virtuales, de buscar estrategias, o de cuál fue la manera, como qué fue el obstáculo de crear esos ambientes de aprendizaje y de captar como la atención y, pues, y la atención de los estudiantes durante el proceso. Eso creo que es de manera general para cualquiera de los expositores. Creo que Dara contestó parte de la pregunta, entonces le vamos a dar paso a Paula, luego a Yara, Paula y Javier. Un minuto para cada uno máximo. O 30 segundos, creo. Bueno, maestra, muchas gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, como mencioné, pues, el tema de la virtualidad, creo que cuando inicié todo fue un reto, tanto para los estudiantes como para nosotros como maestros, porque fue algo que veníamos acostumbrados a didácticas, a actividades muy diferentes, y estar así, creo que como maestro es tener atención plena, ¿sí? A todos los estudiantes que están conectados, y más cuando estamos trabajando con niños de básica primaria, que son muy pequeños, que sabemos que ellos se pueden distraer con cualquier cosa, y más estando desde sus casas. Entonces, es tener como atención y disposición inicialmente para dictar y para poner, pues, en práctica la planeación que se tenga determinada. Ahora bien, considero que también es muy importante tener y articular diferentes aspectos, hacer como de todas esas planeaciones un proceso interdisciplinar, porque partiendo de esto es que podemos atraer esa atención plena de los niños, ¿sí? Entonces, no hacer, digamos que actividades enfocadas solamente bajo una modalidad, sino siempre articular imágenes, sonidos, cosas muy llamativas que puedan atraer la atención, y pues, como te mencionaba y les mencionaba, estar muy pendiente a esas mini pantallitas, y estar como haciéndoles el seguimiento constante, creo que ese es como el reto y lo que debemos tener en este momento en cuenta como maestros desde la virtualidad, seguimiento constante a los niños y las niñas. Gracias, Paula. Yara, ¿tiene la palabra? Sí. Bueno, al igual como mi compañera dijo, ha sido difícil tanto para docentes como para alumnos adaptarse a esta nueva realidad virtual, ¿no? Por el mismo hecho de que no es igual una educación por pantalla, o sea, ver a mi profesor, a través nomás de una pantalla, que tenerlo frente y que me enseñe de esa manera. Pero una característica del ser humano es que se acostumbra a las adversidades que tiene a su alrededor, y en este caso todo el mundo se ha tenido que acostumbrar a la virtualidad, y gracias a ello se ha podido descubrir nuevas herramientas que nos han podido ayudar a lo que es la educación virtual, y que yo creo personalmente se podrían seguir usando cuando regresemos a la presencialidad. Es decir, que tenemos nuevas oportunidades de mejorar la educación que ya brindábamos antes. Y bueno, no más que ahora, que seguimos en un ambiente virtual, como dijo también mi compañera, es muy importante la comunicación y el seguimiento que les hagamos a nuestros alumnos, porque de por sí en presencial el docente debía estar muy atento a conocer a cada uno de sus estudiantes de cómo van, cuáles son sus dudas, cómo yo le puedo ayudar, y mucho más ahora tenemos que tener en cuenta estas cosas, porque ya no los tenemos al frente nuestro, sino que están lejos, pero siempre debemos buscar la manera y el camino de llegar a ellos y así ayudarlos a seguir su educación. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Yara. Rafaela tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el caso de Perú y mi compañera Yara y Dara son conscientes de ello. Nosotros todavía estamos en sexto semestre y la idea de poder conectar con los niños todavía no nos ha sido muy factible. De tener reuniones, mí, también por las posibilidades de la familia. Y yo creo que eso es uno de los grandes obstáculos que ahorita vive Perú. Las posibilidades de cada familia, el tener también a veces muchos hijos que también quieren conectarse para estar en sus clases, ¿no? Y a veces no hay esas posibilidades. Pero a pesar de ello y a pesar de solo tener la comunicación vía WhatsApp, como hemos mencionado, la característica y clave de un maestro es que tiene que ser creativo frente a las adversidades, como comentaba mi compañera Yara. Y eso nos ha permitido también conocer bastantes herramientas tecnológicas para poder llegar a los niños, ¿no? Y siempre ese contacto, ¿no? Ese calor, ese afecto que se pierde bastante en las cámaras, ¿no? A través de esta virtualidad. No perderlo, ¿no? No ponerlo como un obstáculo, sino convertirlo en algo que se pueda potenciar. Entonces, considero que hay bastantes obstáculos, pero también tenemos muchas posibilidades para sacar esta virtualización de la mejor manera y se ha podido dar cuenta que las familias han tomado conciencia del gran trabajo que pueden hacer los docentes, ¿no? Y poco a poco también integrar eso de familia y escuela y familia y docentes. Gracias, Rafaela. Javier, a mí me llama la atención saber que tú hiciste un proceso de práctica totalmente virtual con la creación de una guianza de unos territorios y fue virtual. Cuéntanos sobre eso. Bueno, pues, fundamentalmente tenía que haber una parte de los integrantes de cada proyecto que se desarrolló, tenía que tener una presencia en cada lugar para que se pudiera desarrollar dicho proyecto. Era un requisito inicial para cada proyecto. Y, pues, parte, digamos, las dificultades más importantes, primero, pues, cuando fue con la comunidad universitaria, era motivar a los estudiantes y generarle y presentarle las temáticas que fueran lo suficientemente temativas y que fueran complejas porque fue una constante exigencia en cada sesión. Yo tenía encuentros con los estudiantes de la universidad dos veces a la semana y, pues, cada sesión tenía que generar material que fuera la base para que ellos fueran construyendo esos proyectos. Entonces, se enseñó de cómo aplicar y generar encuestas, se enseñó el manejo con la población, se enseñó en botánica, en biología, diversas temáticas que tenían que tener, pues, una complejidad alta, pues, porque la exigencia de la universidad es importante. Y, pues, ellos también fueran adaptando esos materiales que fueron recopilando y fueran dando esa, digamos, modificando esos conceptos y esos conocimientos para que fueran, pues, más factibles o más accesibles a la población en general. Y, pues, ya después cuando generamos los talleres y esto a los niños, la importancia, pues, que siempre se genere ese interés por parte de los niños a la hora de que uno genera un material era importante, pues, ya que, pues, como ustedes han mencionado, la virtualidad hace que se den muchas ventajas, pero también hay unas desventajas a la hora de generar la atención o el interés por parte de los estudiantes. Entonces, siempre se buscó que fueran elementos del contexto para que ellos lo tuvieran muy presentes. Decir, no, sí, pues, los colibrís y cosas que llamaran mucho la atención, eso fue como lo más, digamos, elemental o fundamental a la hora de generar todo el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo los quiero felicitar nuevamente y agradecer a nuestros ponentes, Paula, Yara, Dara, Rafaela, Javier, que representaron a sus diferentes instituciones y diferentes grupos de trabajo. Quisiera también comentarles una palabra que mencionó aquí Javier, que es del contexto donde estamos, que es Tunja, es la palabra su merced. Que cuando llegaron aquí los españoles, uno siempre estaba diciendo a su merced, en Boyacá quedó el término su merced, es una palabra de respeto y de cariño y de aprecio por las personas. Entonces, para todos su mercedes, que tengan un buen cierre de semana y de jornada. Entonces, en el chat nos ha colocado, Lili, muchísimas gracias, a la persona que nos colaboró con los videos, a todos ustedes por haber estado acá, a nuestros asistentes por sus preguntas también. Entonces, los invitamos ahora a pasar al bloque 3, que es donde se va a hacer la síntesis del día. Muchas gracias y nos vemos más tardecita. Gracias. Gracias.